saludos amigos nuevamente alex y ana santiago chano hoy continuamos con la fabricación de las parrillas aquí nosotros lo llevamos unas perchas no sé si estoy correcto pero vamos a usar estos planos que están aquí que esos eran los que yo usé para hacer las simbras los voy a cortar en cuatro pedazos de un pie de ancho para que me salgan cuatro pedazos para empezar la fabricación vamos a buscar las herramientas que voy a necesitar este es el garaje de edad del vehículo nosotros aquí mismo voy a hacer el trabajo o que vaya saludos amigos gracias a todos nuevamente por su apoyo aunque perdimos tres suscriptores seguimos con la misma ilusión me alegro que lleguemos a muchos hogares alrededor del mundo gracias buenos seguimos con nuestro proyecto estamos en nuestro garaje vamos a trabajar aquí es mucho más fresco y menos sol pero primero déjame mostrarte la madera que vamos a usar tenemos cuatro paneles pero usaré el más corto tendré que moverlos hacia el lado izquierdo para poder llegar al panel más corto bueno comencemos con la limpieza aquí está mi aspiradora de 16 galones esta máquina es muy buena hace un trabajo fantástico pero todo el mundo un rique para conseguir limpiar el agua y luego a ver si consigo otra piecita para que se me haga un poquito recordar que no tenga que doblarme tanto regresamos suscribirse y compartir el video hay muchas cosas que en mi amigo todo esto le puse estas cosas vamos a ver si trabajar mejor con esto wow esta máquina es un fenómeno hace un trabajo muy bueno miren como aspira la basura hola de nuevo, pero bueno, gracias por ver el video y estén acostumbrados para más videos gracias por ver si te gustan, nos da un like, compartan y nos vemos pronto ok, voy a hacer, esta fue la idea que hice, porque por ahí encontré este tubo de PVC que lo tenía usándolo para una pluma y yo nunca botó nada, lo guardo y mire lo que hice, le hice como si fuera un bastón para poder aguantar eso y recoger la arena y limpiar este piso un poquito antes de comenzar a trabajar, vamos a ver como salió wow, la idea de usar tubería de PVC y hacer un bastón funciona muy bien, no tengo que agacharme, puedo trabajar con el cuerpo recto fíjese como recoge la arena, la recoge muy bien, todo el mundo debería tener una máquina como esta en su taller esta máquina tiene varios usos, primero, es una aspiradora en seco, dos, funciona como bomba de agua de sustracción también, también funciona como soplador de aire, muy poderoso, muy fuerte amigos, me encanta trabajar con mis manos, me encanta procrear, construir cosas es una pena que este proyecto me haya llevado tanto tiempo, ya no puedo trabajar más de 4 o 5 horas el sol y la temperatura en la isla son demasiado calientes y no puedo permanecer bajo el sol por mucho tiempo pero nada, 4 o 5 horas son buenas ok, ya esto es nuevo, no destapé porque estaba tapado recuerda que esto es puro, puro polvo y esto es polvo también, voy a botarlo en aquella espinita ok, mejor ok, ya voy a limpiar todo lo que está pasando, señores, que se asuncia el filtro, el filtro suscríbete y comparta el video ok, vamos a ver cómo quedó ok, bueno fantástico, me gusta ok 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 ok, saludos amigos vamos a continuar bueno, aquí puse una mesa vamos a ver que podemos cortar el plywood aquí tenemos los plywood como les dije anteriormente aquí tenemos una cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, bueno pero hay uno pequeño voy a cortar el pequeño para no destruir las que están completas voy a cortar la pequeña mejor bueno, vamos para allá tengo que mover ya limpiamos el piso con el vacuum cleaner fantástico ya les ponemos un guantecito saludos a todos los amigos hoy otro día vamos a mover estas 3 planchas y nos vamos a ponerlas aquí y nos vamos a ponerlas aquí ok ehh 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 ehhh ok ehh 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 ok ok Ehh Estas planchas parecen que son viejas, pero no, estas planchas lo que pasa es que yo las pinté con aceite, con aceite quemado para cuando tirara el falso o la, la, como se llama, la torta, este, pues era viejo. Bueno, esto es un pedazo, un pedazo, un sal, no importa si, si para cada cuestión le tengo que hacer doble, pero no quiero desperdiciar las manchas completas y dejar un pedazo por ahí. Ok, señores, ahora puse encima de la mesa y lo vamos a dividir en cuatro pedazos. Porque esta plancha la vamos a dividir en cuatro pedazos, la vamos a dividir a pies, cada pie, porque esto mide 48 pulgadas, solo dividimos en cuatro para sacar cuatro pedazos. Y así eso podemos guardar cosas encima de eso. Déjame buscar las herramientas para empezar a cortar. Ok, guys, cogí unos dos por cuatro y se lo puse debajo de la madera, así cuando vaya a cortar, no vaya a cortar la mesa. De esto lo tenemos que, tengo que subir un poco la navaja a tres cuartos de pulgada para no cortar demasiado para abajo, que nos vaya a cortar la mesa. Ahora eso, tenemos la sierra, ahora tenemos un pedazo de madera aquí, que la está arreglada a usar de referencia. También traje lo que 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 se llama la línea de choco line, la línea de tiza. Con esto vamos a medir, tengo las tiza, no sé cómo se llama, los clans para amarrar la madera de referencia. Ahora me falta, tengo un lápiz, ok, tengo un lápiz, ahora necesito la regla de medir, vamos a buscarla. Vamos a continuar, la mesa se mediene, dijimos que vamos a dividir esta plancha en cuatro, y la plancha mide exactamente. 48 pulgadas igualmente a cuatro pies, si lo dividimos entre cuatro, da a cuatro pies. Entonces vamos a dividirlo a un pie, aquí marco un pie, cierto. Un pie acá, acá medimos un pie también, aquí tenemos un pie, y con el choco line, vamos a buscar, vamos a jugar esto un poquito para acá, ahí, y hacer esto un poquito para acá. Ahora poder cortarlo, ok, este, necesito cortar un poquito de eso, para que la línea se encaje ahí, ok. Ok, vamos a ver, si sale, ok. Tenemos la línea, se le da un par de cartacitos para que la línea coja después de esto. Lo dejamos aquí, en esta ganchita, lo enganchamos aquí, seguimos hasta la otra marca, lo esquivamos, y hacemos la línea, ok. Aquí podemos ver, la línea azul, es la línea de referencia, esa es la línea que vamos a cortar, alright. Vamos a poner ahora la línea de referencia. Ok, continuamos, como ven, esta es la, la madera que vamos a usar la regla, está un poquito, como un poquito doblada, vamos a ver si la podemos hacer. A ver, cogemos esto, vamos a medir, una distancia, que vamos a usar, que viene siendo, de aquí, como es, ya voy a ver si se puede, no, o se abre, entonces, entonces viene siendo acá, creo yo, vamos a ver, si es acá, a, una parte de la primera, que queda ahí, y aquí está, eso, vamos a poner esta máquina, eso, y lo pinchamos aquí, vamos a pichar aquí, para que no se mueva, eso mismo lo vamos a hacer, hacer en el otro lado, vamos a estar seguros, vamos a poner la medida, y mide, una pulgada y media, so, buscamos una pulgada y media aquí, y, perfecto, y, 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 esta, la pulgada y media, y, 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 a caerse, ok, volvemos, bueno señores, pues, puse este pedazo de madera ahí, hice también lo mismo en esta parte, puse este pedazo de madera aquí, así, cuando lo corte, que no caiga al piso, que se quede suspendido en el aire, bueno, vamos a ver, tengo que ajustar ahora, la sierra, vamos a bajarla a una pulgada, he cogido una, una 716, y vamos a robar esto ahí, y vamos a ponerlo como a una pulgada, subido, eh, ok, vamos a, a cuidar la situación, esto va aquí, esto trae una llavecita de plástico, lamentablemente se estropeó, pero tenemos esta, ok, caballero, ya esto está, straight, y vamos a comenzar, lo ponemos en su sitio, esto, amigos, si se dieron de cuenta, corte la madera, y la madera se quedó precisamente en el aire, miren esto, muy buena idea, a ver, eso quiere decir que ya está, la primera tabla, ya está cortada, esto mismo, este mismo procedimiento, lo vamos a hacer una, dos veces más, y vamos a sacar cuatro tablas de este tamaño, de este tamaño, ok, continuamos sacando las prensas, vamos a sacar las prensas, eh, se me va a caer la tabla, ok, alright, ahí, vamos a sacar la prensa, la próxima prensa, este mismo procedimiento, lo vamos a hacer tres veces, ok, señores, aquí tenemos la tabla, la primera tabla que cortamos, alright, ok, amigos, aquí podemos apreciar una tabla, doce pulgadas de ancho, ok, vamos a cortar todas las piezas a esa misma, a ese mismo tamaño, ok, continuamos. ¡Gracias! Música 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 Música